Los mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y autoridades que lo acompañan. En estos momentos se llevará a cabo la explicación de Mamparas a cargo del director general de SCT Tlaxcala, ingeniero Guillermo Hernández Mercado. Señor Presidente, con su permiso, con su permiso, señor Gobernador. La obra que hoy nos hace favor de visitar, señor, se encuentra ubicada en la carretera que viene de San Martín-Tesmelucan y llega hasta Apisaco-Tlaxcala. Es en el tramo El Molinito-Ocotoxco y estamos ubicados en el municipio de Yaoquemecan-Tlaxcala. Esta carretera donde estamos ahorita, hasta agosto del año pasado, era una carretera de cuatro carriles, con dos carriles por sentido de circulación. Y el punto donde estamos ahorita era un entronque bastante peligroso, que casi cada semana teníamos un accidente. Gracias a usted que nos dio los recursos, se inició el 2 de septiembre la modernización de este paso, cambiando de cuatro a seis carriles centrales, de tres metros y medio cada uno de los carriles de ancho. Además de dos calles laterales, dos calles laterales para hacer los movimientos direccionales, ya sin que, evitando el peligro de que se estén cruzando con el flujo vehicular de largo itinerario. Estas calles son comunicadas entre sí para ello. La población que se beneficia es del orden de 540 mil habitantes de los municipios de Tlaxcala, Apisaco, Amajac de Guerrero, Yaoquemecan y Saltocan. Durante el año que hemos estado trabajando en ello, se han creado del orden de 746 empleos directos y 2 mil 986 indirectos. Lo importante de este paso es que incrementa la seguridad de los usuarios de la carretera y reduce los costos de operación de los mismos. La inversión que tenemos es de 226 millones de pesos y estamos trabajando en un kilómetro y medio de longitud. Aquí tenemos un tránsito diario de 70 mil vehículos, un poco más de 70 mil vehículos y la velocidad con la que van a estar trabajando ahorita es de 90 kilómetros por hora. Ahora ya lo tenemos operando al 100%, ya está operando la carretera al 100%, está terminada como usted nos lo indicó. Y aquí podemos ver dónde nos ubicamos exactamente en el estado de Tlaxcala. Aquí está la hora, señor. Gracias, señor Presidente. Gracias. Preside este evento de inauguración del paso vehicular Ocotoxco, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan. El Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez. El Director General de SCT Tlaxcala, Guillermo Hernández Mercado. El Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala, Emiliano Alejandro Serrano García. El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de México, Jesús Ramírez Cuevas. La Delegada Estatal de los Programas de Desarrollo Social en el Estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. El Presidente Municipal de Yauquemeca en Tlaxcala, Francisco Villarreal Cháires. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Tlaxcala, Maestro Marco Antonio Mena Rodríguez. Bienvenido, señor presidente. Sabe que el pueblo de Tlaxcala lo quiere y lo respeta. En estos dos años de su gobierno, señor presidente, hemos tenido una relación institucional de fructífero trabajo coordinado. Esta coordinación ha permitido que avancemos en diferentes rubros en beneficio de Tlaxcala antes y durante la pandemia. Eso tengo que agradecerlo y reconocerlo públicamente. El paso vehicular o cotoxco que usted se comprometió a inaugurar en septiembre es un ejemplo de la manera en la cual el gobierno federal y el gobierno estatal trabajamos juntos. Queremos mejorar la vida de los tlaxcaltecas y sus familias y al mismo tiempo hacer más eficiente la infraestructura carretera y reactivar la economía. En este tramo circulan 70 mil vehículos diariamente y es clave para conectar el Golfo de México con el centro del país, los estados de Puebla y Tlaxcala y conectar los centros industriales de Tlaxcala. Gracias a su respaldo, esta obra se ha concretado. Nos ha permitido, con finanzas balanceadas, seguir siendo el único estado sin deuda y así seguiremos. Nuestra coordinación también ha sido evidente para enfrentar la pandemia de COVID-19. Aquí en Tlaxcala hemos trabajado estrechamente con el IMSS, con el Issste, con el Insabi, para lograr el control de los contagios y la atención a los pacientes. Fuimos el primer estado en el centro del país que pasó a fase amarilla en el semáforo epidemiológico. No hemos relajado las medidas, seguimos cuidando a la población y hemos incrementado nuestras brigadas de atención para lograr un mejor manejo sanitario de la pandemia. Además, señor presidente, en agosto empezamos la recuperación del empleo en Tlaxcala. Según el Corte del Seguro Social, el 97 por ciento de los empleos formales que se registraron en agosto son permanentes. En Tlaxcala tenemos signos de recuperación y por esa ruta vamos a seguir. Aquí, señor presidente, el balance entre el cuidado a la salud y la defensa del empleo está dando resultados. Nuevamente, mi agradecimiento por su respaldo a Tlaxcala. Señor presidente, sea usted muy bienvenido. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Tlaxcala, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, cumpliendo con el compromiso de regresar para inaugurar este parque vehicular. Hoy 19 de septiembre que recordamos con cariño, con afecto a quienes perdieron la vida la vida en los sismos de 1985 y de 2017. Hoy por la mañana temprano se hizo la bandera en el Zócalo de la Ciudad de México a media asta. Y estamos iniciando un recorrido aquí en Tlaxcala para inaugurar este parque vehicular que va también a comprender visitar zonas afectadas por el sismo del 2017 en comunidades de Puebla y de Morelos. Vamos a estar hasta el domingo haciendo esta gira de evaluación sobre los trabajos de reconstrucción que se han continuado desde que llegamos a la presidencia. Esto es la reconstrucción de escuelas que quedaron dañadas, de centros de salud, de templos que son patrimonio de todos los mexicanos, patrimonio de la nación, en fin, de las obras que sufrieron daños con el sismo y también vamos a evaluar los programas de vivienda porque mucha gente por el sismo perdió sus casas o se les dañaron sus hogares, sus viviendas. Me da mucho gusto estar aquí de nuevo en Tlaxcala. No es retórica, mucho menos demagogia. Quiero mucho a este estado de Tlaxcala. Conozco sus 60 municipios desde hace muchos años porque aquí hemos estado luchando para conseguir la transformación de Tlaxcala y la transformación de México. Y siempre hemos contado con el respaldo de los tlaxcaltecas desde hace años. No voy a olvidar que en 1990 pasé por Tlaxcala caminando desde Tabasco en el éxodo por la democracia y en todos los pueblos de Tlaxcala nos dieron hospedaje, alimentación y sobre todo mucho afecto y mucha solidaridad. Por eso estamos aquí comprometidos a cumplirle al pueblo de Tlaxcala. Tlaxcala, no vamos a fallarles. Como lo mencionaba el ciudadano gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, estamos enfrentando dos crisis al mismo tiempo. La crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19 y la crisis económica que se produjo se originó por esta pandemia que ha afectado a muchos, que ha ocasionado el fallecimiento de miles de seres humanos en nuestro país y en el mundo. Y esta pandemia nos obligó a resguardarnos y se tuvo que parar la actividad productiva. Se cerraron negocios y esto ha afectado bastante. Se nos cayó la economía, pero afortunadamente ya vamos saliendo de este túnel y ya vemos la luz que indica que vamos a salir de esta doble crisis, la sanitaria y la económica. Yo estoy la medida de lo posible porque es mucho el pesar, pero estoy optimista porque ya está cediendo la pandemia, sobre todo ya hay menos fallecimientos, que es lo que tenemos que evitar. No sólo que haya menos hospitalizados y que sean atendidos, sino que se salven vidas. Y eso ya se está logrando con el apoyo, la solidaridad, la entrega humanitaria de médicos, de enfermeras, de todos los trabajadores de la salud. y ahí vamos avanzando. Nos duele mucho porque todos tenemos familiares que han padecido de esta pandemia, amigos, conocidos, están incluso en hospitales. buscando salir adelante. Pero, repito, tenemos que tener fe y pensar que vamos a ir hacia adelante. pronto, yo espero, es mi deseo, se va a contar ya con una vacuna porque hay varias investigaciones que se están haciendo para que se obtenga esta vacuna. Estamos nosotros inscritos en todos estos procesos de investigación para que tan luego se tenga la vacuna, México sea de los primeros países en aplicarla. Ya estamos celebrando convenios con empresas, con centros de investigación, con gobiernos. ya tenemos disponibilidad de recursos para garantizar que todo el pueblo tenga el derecho a esta vacuna, el derecho a que se pueda prevenir el COVID con esta vacuna que va a ser universal y gratuita en nuestro país. Entonces, vamos a seguir avanzando en este propósito. Y también en la recuperación de nuestra economía. Estamos destinando muchos recursos a apoyar a la gente humilde, a la gente pobre, que la gente más necesitada tenga para adquirir sus alimentos que no le falte lo básico, que no se padezca hambre en nuestro país. El propósito es ayudar para que se tengan ingresos y se puedan consumir los artículos de primera necesidad. Esto lo hemos venido haciendo y se está logrando porque también hemos contado con el apoyo de nuestros paisanos, los que trabajan en Estados Unidos, los migrantes que están enviando a sus familiares apoyos como nunca. Este año es muy probable que se tenga un récord en cuanto a la entrada de remesas, la llegada de dinero, de apoyo de nuestros paisanos a sus familiares. calculamos que van a llegar alrededor de 40 mil millones de dólares y esto beneficia a 10 millones de familias en nuestro país. De modo que con lo que estamos destinando desde el gobierno de abajo hacia arriba, empezando por los pobres y con lo que está llegando de las remesas, lo que están enviando nuestros paisanos a sus familiares, con eso se está fortaleciendo la capacidad de consumo de nuestro pueblo y ya se nota porque en los centros comerciales, en las pequeñas tiendas no se ha caído el consumo, no han dejado de vender alimentos básicos. Yo estoy pendiente, casi diario tengo información de cómo están las ventas en el pequeño comercio, en los supermercados, en las tiendas departamentales, como también es alentador que ya no estamos perdiendo empleos. Fíjense qué grave fue que perdimos empleos en abril, nada más de los inscritos al Seguro Social perdieron su trabajo en ese mes 550 mil obreros, trabajadores y en mayo también y en junio y todavía en julio se perdieron 3 mil empleos, pero ya el mes pasado, en agosto ya se recuperaron 92 mil empleos y en lo que va de septiembre ya hemos recuperado 50 mil empleos más y yo espero que se sigan recuperando los empleos para que de esta manera se reactive nuestra economía, haya trabajo y bienestar en nuestro pueblo. Da mucho gusto estar aquí, iniciar esta gira de fin de semana aquí en Tlaxcala, le agradezco mucho al gobernador de Tlaxcala por trabajar de manera coordinada con el gobierno federal, federal, podemos tener orígenes políticos partidistas distintos, pero tenemos que unirnos para gobernar en bien de todo el pueblo. La patria es primero, no podemos estar peleándonos tenemos que unirnos para apoyar a nuestro pueblo y para consumar, para llevar a la práctica el ideal que se logre la cuarta transformación de la vida pública de México, que se destierre la corrupción en el país, que se establezca un sistema político a partir de la justicia, de la honestidad, de la austeridad y que podamos no sólo instaurar esta nueva forma de hacer política, sino que se vaya convirtiendo en un hábito de que ya no va a haber corrupción en México y se tiene que convertir en un hábito también la democracia, que es el pueblo el que manda, que las autoridades tenemos que mandar obedeciendo al pueblo en todo momento. Si se consuma esta cuarta transformación, le vamos a dejar una muy buena herencia a nuestros hijos, nuestros nietos, a las nuevas generaciones. por eso debemos de seguir adelante haciendo historia en beneficio de todas y de todos. Muchas gracias de todo corazón. En estos momentos el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos e integrantes del presidium realizarán el corte de la historia inaugural del paso vehicular Ocotoxco. Gracias. Gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!